El Ministerio Internacional, luz de las acciones, presión, alfusor, y adnana al orto corte, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material, o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Pues al fin se dará de gloria el camino del mar, de aquel lago del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. ¡Aleluya! Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. ¡Sántate! Digno de gloria. Isaías comenzó a proclamar la palabra de Dios. Y los que estaban abatidos oían la voz de Isaías que decía, Mas no habrá para siempre oscuridad en tu vida. Mas no habrá para siempre oscuridad en el pueblo de Israel. Mas no habrá para siempre oscuridad en tu familia. Mas no todo será lágrimas en tu vida. Al fin, dice, tendrá el Señor y generará de gloria todo aquel lugar. Toda aquella región, la tierra de Nestalí y de Sabulón. Eran las tierras que se encontraban en lo que posteriormente fue Galilea. Donde el Señor más predicó. Donde la gente más sufría. Donde se sentían más despreciados. Y menos temidos en cuenta por los demás. Así el Señor comenzó a moverse de una forma tan poderosa. Que muchos de los milagros que cuenta la Biblia ocurrieron en las tierras de Galilea. El Señor caminó en el mar en las tierras de Galilea. El Señor Jesús predicaba desde la barca de Pedro en las tierras de Galilea. El Señor Jesús estaba fuera de moños en las tierras de Galilea. El Señor Jesús reprendió al viento y al mar en las tierras de Galilea. Galilea era un lugar insignificante y olvidado. El lugar más castigado en aquellos días. Tal vez tu vida hoy es una Galilea. Quizás tu familia ha sido por muchos años una Galilea. Muy castigada. Muy golpeada. Tu familia tal vez ha sido una de las más conflictivas en el barrio o entre tus amigos. Quizás tu familia fuera peor. Con menos ejemplos de moral. Con menos ejemplos de amor. Tal vez no viviste en carne propia el afecto de tus padres. O no sentiste el amor de los tuyos. Tal vez tu vida es una Galilea. Pero dice la Biblia, al fin el Señor vendrá y se dará de gloria toda aquella región. Al fin el Señor vendrá y enviará lluvia. Todavía que esa tierra lluvia de bendiciones será, dice la Biblia. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios, capítulo 1, más no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. No puede ser que toda la vida sea todo lo malo. En algún momento, dice la Biblia, Dios traerá la bendición. A su tiempo lo hará. Tal vez ese sea tu tiempo. Se avanza con todos los años de oscuridad que viviste en tu vida. Se avanza con todos los años de rencor. Se avanza con todos los años de frustraciones. Ahora quizás hasta ha llegado el tiempo de que Dios venga a tu vida y comience a cenar de gloria. Tu casa, tu familia. Dice la Biblia, no habrá para siempre oscuridad. No puede durar la oscuridad eternamente. No es eterna la oscuridad. No son eternas las lágrimas. Al contrario, dice la Biblia que las lágrimas desaparecerán para siempre. El hombre nunca más conocerá lágrimas. El hombre nunca más conocerá oscuridad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el mismo resplandor de Dios les iluminará a todos los hombres para siempre. La misma luz de Dios. La Biblia dice, más a vosotros los que tenéis a mi nombre. Nacerá el sol de justicia. Y su resultado traerá salvación. ¡Aleluya! ¡Venviendo a Dios! Hay quienes aún están esperando que algo ocurra en sus vidas. Y el cambio es Dios ahora. La gente de Galilea esperaba tal vez un gobernante que les tenga en cuenta, pero no había llegado ningún rey. El Mesías no era un gran rey. El Mesías era un carpintero. El Mesías no era un gran estadista. El Mesías era un carpintero nada más. ¿Cuál es tu oficio hoy? Tal vez algunos dicen, pero yo soy albañil. ¿Qué puedo hacer por la ciudad? ¿Qué podría hacer yo por los pueblos que están viviendo mal? Quizás yo soy una mujer, una simple ama de casa. Vivirse nacido en otras condiciones podría yo creerme el Isaías. Creerme el Mesías. Pero no puedo hacer nada. No tengo dinero. No tengo una condición social muy encumbrada. No tengo contactos. Como para poder influenciar en una sociedad. Pero sí lo que tenés, lo mismo que tenías ahí. Es un corazón sensible a la necesidad de los demás. Y es lo que Dios está buscando. Con eso le basta y le sobra a Dios. Para comenzar a trabajar ahora en tu vida, una vida de fe. ¡Aleluya! ¡Santos al Señor! Pero hay quienes aún están esperando que algo ocurra. ¡Y ya está ocurriendo hoy! Tal vez esta noche la respuesta de muchos de sus interrogantes que tenías durante algún tiempo. Dice la Biblia, no habrá para siempre oscuridad. Hay problemas. Hay luchas muy grandes. Este mundo es un mundo despiadado. Un mundo que no perdona a nadie. Existen los crímenes. El aborto. La delincuencia. Y día a día se multiplican toda clase de males. El hombre se está dando por vencido. Los que vivían en Galilea se daban por vencidos. Decían, si nosotros viviésemos en Jerusalén, seríamos otros. Pero vivimos en Galilea. Si yo viviese en otro país viviría mejor, pero vivo en Galilea. Yo podría decir, me hubiese gustado nacer en Estados Unidos, en Norteamérica. Me hubiese gustado nacer en Francia, en Alemania. Pero hoy que conozco la obra de Dios, estoy contento de haber nacido aquí, en el confín del mundo, porque entonces la misma necesidad que tiene esta tierra atrajo la bendición de Dios. La oscuridad que había en estos lugares atrajo el poder de Dios. El abandono que sentían los pueblos alejados de las grandes capitales atrajo la bendición de Dios. Dios vio tu necesidad. Dios vio tus lágrimas. Y al fin se reveló la gloria, dice la Biblia, en el camino del mar. ¡Aleluya! Tal vez si hubiese nacido en otro lugar y no hubiese conocido la gloria de Dios. Y algunos reniegan de su condición. Y los galileos tal vez decían, pero me odio por ser galileo. ¿Por qué no ser un judío? Un judío orgulloso de mi raza. Y hay personas que se miran y dicen, no me gusta ser negro. Y se ponen un talco y se pintan. Y hay mujeres morotitas que tienen la cara como si hubiesen jugado al juego de buscar el caramelo en el plato de harina. Porque no quieren ser lo que son. Se revelan la condición. Mirá, la historia demuestra que los hombres y mujeres que cambiaron el curso de la historia. Y mucho más en la gloria de Dios. No fueron hombres que tenían una característica física determinada. No fueron hombres que nacieron en una posición o social o económica determinada. Sino más bien fueron hombres y mujeres que consiguieron el favor de Dios. Así dice el Señor, el favor de Dios. El favor de Dios. ¡Clamarás a Él y Él te oirá, dice la Biblia, y tú pagarás tus votos! ¡Aleluya! Dios se vale de las personas que uno menos piensa para dar una bendición. La gente al mirar a Jesús, decían, pero este que nos puede dar, no trae comida, no trae dinero, no trae nada. Más cuando el Señor comenzó a proclamar bendición a través de su boca, lo mismo que hizo Isaías. La gente preguntaría, ¿quién es este tal Isaías que anda hablando barbaridades por ahí? Si sabemos que la situación está mal y nadie la cambiará. Isaías comenzó a proclamar verdades y bendiciones que habrían de venir tiempo más adelante. La gente al mirar a un carpintero acercarse a las regiones de Galilea diría, ya con todos los que somos, no necesitamos uno más. Sin embargo, cuando el Señor comenzó a hablar, cuando el Señor comenzó a declarar las Escrituras, dice que la gente entonces se quedaba quieto, hacía en silencio, se juntaban de a montones para oír la palabra de Dios. Sus corazones entonces comenzaban a ser conmovidos. Y yo creo que ningún corazón puede ser tocado ni por plata, ni por oro, ni por palabras bonitas, ni por un puesto social, ni por un puesto político, sino más bien por la palabra de Dios. Esos corazones quedaban cautivados. Luego que el Señor terminaba de hablar, ellos quedaban conmocionados, impactados. ¡Era lo que estaban esperando! ¡Aleluya! Más dice la Biblia, más no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad, dice el Señor. Pues el fin se dará de gloria al camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Para los que no había cambio, para los que todo se vio una triste y dolorosa rutina, algo ocurrió y luz le resplandeció sobre ellos, dice la palabra. Quizás hoy quiera alguien darte un consuelo humano y no puede dártelo. Tal vez haya hoy una situación crítica que es insuperable, que es irremediable, que nadie puede traerte ninguna solución ni ningún consuelo humano y para vos esa palabra no sirve. Quizás haya una mujer que ha perdido a su hijo a través de un crimen y dice, esa palabra es buena pero a mí no me sirve, nadie podrá traer nuevamente a mi hijo. Y el dolor que siento no se irá jamás de mí. Hace poco estaba leyendo una estadística acerca de los casos que ocurren en el mundo y me llamaba la atención lo que en la actualidad se llama el contrabando de los órganos, algo tremendo. Y contaban acerca de un caso de una mujer que de un día para el otro había perdido a su hijo. La policía lo buscó, lo buscó tenazmente y desesperadamente lo buscaron y apareció luego de algunas semanas tirado en cierto lugar, sin ojos, sin riñones, sin hígado. Habían sacado todos estos órganos para darle la vida a otra persona. Habían matado a uno, un niño pobre, humilde, para darle la vida a otro que tiene mucho dinero y que puede comprar esos órganos por miles o quizás por misiones de pesos. ¿Qué consuelo habrá para esta mujer? Me contaban de otro caso, de que un niño desapareció también de la casa y lo buscaron desesperadamente por algunos días. Y después de algún tiempo el niño apareció en frente de la puerta de su propia casa. Un niño. Estamos hablando de una persona que tuvo la posibilidad de vivir la vida. Estamos hablando de un niño. Yo no creo que haya otra cosa más que sea más simbólico en la inocencia que un niño. Apareció ese niño en la puerta de la casa con parquecitos en los ojos y con dos maletines con dinero. Le habían sacado los ojos y le habían puesto dinero para compensar. ¿Quién podrá el dinero del mundo traer alegría al corazón de esa criatura? ¿Quién podrá ahora traer consuelo a aquella madre que ha perdido a su hijo? ¿Quién podrá traer alegría al corazón de ese niño? Aparentemente las tinieblas están venciendo y los creyentes están perdiendo la batalla. Aparentemente el hombre está viendo cómo el mal se ensaña y se entrona aún con los más débiles y aún con los más inocentes. Sin embargo la vida dice, no habrá para siempre oscuridad. A pesar de que para esas mujeres no hace esperanza. Yo no puedo devolverle los ojos de esa criatura. Y cuando me cuentan eso pienso que podrían haber sido tranquilamente mis propios hijos los que podrían aparecer con parques en sus ojos para poder darle la vista a otro que tiene mucho dinero. Y aunque se conmueva mi corazón y se parta mi corazón yo no puedo devolverle los ojos a esa criatura. No puedo devolverle la vida a aquel que le arrancaron todos los órganos y lo mataron como si fuese un animal. Pero sí puedo decirte que la vida dice que no habrá para siempre oscuridad. Tal vez un día si hoy crees en Jesucristo llegues a la gloria de Dios y veas a tu hijo al mismo que había perdido un ojo al mismo que lo mataron corriendo en alegría y en gozo. La Biblia dice que dentro de este cuerpo material hay un cuerpo espiritual al cual nadie puede dañar los temas a los que pueden dañar el cuerpo, dice la Biblia. Más bien temer a aquel que puede dañar el alma y el espíritu para siempre. ¡Aleluya! No habrá para siempre oscuridad, dice Dios. No puede permanecer la oscuridad para siempre. Dice la Biblia que esos que estaban en sombra de muerte, en luna, refleja de Dios. Dasm trozo. No.